Aníbal Díaz Los cubanos están creando su propia vacuna contra el COVID Aparte de que van a trabajar con las rusas Pero ellos están trabajando en sus laboratorios Pero Cuba está más cerca Adelante Aníbal Díaz Yo aconsejo que se pongan las rusas también Y cuidado con eso cubano Ay Aníbal Díaz Porque van a declarar no gratos ahí en Cuba No me interesa ir por ahí Aquí hay una zona colonial muy bonita Le mandamos a foto para allá El saludo, el abrazo, la estima Para todo este conjunto de talentos Que compone, está el gobierno de la mañana Don Álvaro Alvelo Mi querido Nayib Chaé, de la leyenda Willy Rodríguez, Felipe Romero Julieta Tejada Y a mi querido Rosendo Tavares Recuerda Rosendo, mira 40, 16 de cuello y 34 de más No, no, no hermano Que esto está difícil Está difícil esto Esta campaña nos dejó rotos Ayúdame Rosendo Blanca Rosendo Está duro esto El día de hoy, jueves 13 de agosto Día de los zurdos Así es que saludo Y mira, mencionaba la leyenda También A Fidel Y Fidel era zurdo también Escúchame Mira Yo no puedo aguantarme con esto Mire, usted La campaña Lo dejó roto Sí, sí, sí Pero ganó Pero hay gente que Lo dejó roto y perdió Qué barbaridad Bueno Rosendo Tráeme la bolallita Tráeme la bolallita Tráeme la bolallita Pero aquí es que ustedes Le están pidiendo Qué barbaridad Adelante Día de los zurdos Saludos a todos los Que sean igual que yo Que seamos zurdos ¿Verdad? Así es que Bueno Aníbal Entonces debes de Felicitar a la vicepresidenta De la república La doctora Margarita Cedeño De Fernández Que es zurda Muy bien Muy bien Para toda discriminación Pasaron los zurdos Cuando iban a la escuela Ay, sí, sí A mí no me tocó Pero escucho los cuentos De que lo ponían obligado A escribir Con la derecha Pero nada Saludos a todos los que sean zurdos Y todos los asientos Eran a la derecha Adelante Qué barbaridad Explicada temprano La concepción De la Del nombramiento Y la designación Del abogado En el DNI Que ha traído Como consecuencia Un interesante análisis Del colega Felipe Romero Sin embargo Por eso no interrumpí A Felipe Porque al final Lo que explicaba Felipe Pues es lo propio Conforme A la visión Es decir La CIA Que es La unidad de inteligencia De los Estados Unidos Es la agencia De inteligencia Con su sede Allá en Virginia Ahora El DNI Que significa Departamento Nacional De investigación Los que saben De inteligencia Conocen que Una de las fases De la inteligencia Es la investigación Conjunto Y forma parte De otras herramientas De modo Que lo que le viene A esa agencia Es convertirse Ya no solo En ser una agencia Para la parte Que tiene que ver Con la investigación Sino Ir un poco más allá Y llegar Hacia la inteligencia Disculpame Aníbal Pero lo que quería O lo que quise Destacar En mi comentario Es que El concepto Semántico De definición De investigación Tú tienes razón Ahora La definición De investigación Es una cosa El rol que desempeña La institución En estos momentos Es otro Y sus roles De inteligencia En estos momentos El rol del DNI Es un rol de inteligencia No de investigación Porque la investigación Criminal En estos momentos Está en mano De otras agencias Como la de NCD Y el DICRIN En este caso El Departamento De Investigaciones Criminales De la Policía La La concepción De la inteligencia Abarca Un sentido Mucho más profundo Más amplio Y sobre todo Al ser Inteligencia Se va Desmarcando Del elemento Político Y hasta ahí Lo dejo Porque Vendrán Grandes Transformaciones A diferentes Instituciones A partir del Próximo Domingo En el día De ayer Dentro de las Designaciones Que ha Ido posteando A través De la red social De Twitter El presidente De la república Bueno El presidente electo A partir del domingo Presidente de la república Ya juramentado Constitucionalmente Luis Abinader Hubo una Importantísima Designación Para toda La clase Jurídica Dominicana Igualmente Igual Para los Que son Contemporáneos Políticamente Hablando Con el compañero Sidmon Freud Sidmon Es no Solo El secretario De asuntos Jurídicos Del PRM Sino que Sidmon Freud Tiene una Larga Carrera Política En el equipo Por así decirlo Generacionalmente Inclusive Familiarmente Con el amigo Eduardo Sanz Lobatón De ese Equipo De jóvenes Que en su momento Eran promesa De la política Junto con Andrés Lugo Rix Recuerdo esa Trilogía De liderada Por Yayo Por Eduardo Sanz Lobatón Andrés Lugo Que fue secretario General De la juventud Revolucionaria Luego fue secretario De la sociedad Civil Y en los últimos Años Ha sido secretario Político Del PRM Y asistente De el candidato Presidencial Luis Abinader Andrés Lugo Rix Un joven Calificado Muy preparado Y con un don De gente Pues sumamente Agradable Andrés es una De las designaciones Que quedan pendientes Por tuitearse Que entiendo Ya está Digamos que Razonado Cuál va a ser Su función Pero quiero esperar Que pues se Se postee el tweet Como es mi amigo Para no darle El caso de Andrés Pero en el caso De Sismos Julieta Felipe Nayib Leyenda Amigos oyentes Sismón Freud Es licenciado En Derecho De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra También hizo doctorado En Ciencias Jurídicas Otorgado por la Universidad De Externado De Colombia Y la propia Pucamayma Especialidad En Derecho Administrativo En la Universidad De París Francia Especialidad 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 en Telecomunicaciones En el Instituto De Administración De las Telecomunicaciones De Canadá En Montreal Igualmente Tantísima preparación Busca promover inversión Del Estado Inversión privada Tanto nacional Como internacional A los fines De desarrollar Grandes proyectos Que es la única forma Como el gobierno Puede Luego también De esta crisis Poder prender La locomotora A través del desarrollo De la producción De riqueza Y del relanzamiento De nuestros niveles económicos Hay grandes proyectos Como por ejemplo Los proyectos De parqueo Los proyectos Inclusive de hidroeléctricas Proyectos De vías De carreteras Proyectos De desarrollo Y tenemos Girando nosotros Hacia latitudes Como la nuestra El caso de Panamá Que ha podido Desarrollar Grandes proyectos A través De este Instrumento De visión De desarrollo Que bien tiene Luis Sabina Ver que es un economista La dirección De alianza público Privada Va entonces A recibir Las propuestas Que se acerquen Al Estado Con la idea De que el Estado De facilidades Otorgue También En algunos casos Recursos De solvencia Y entonces El sector privado Aportar La liquidez Económica Para relanzar Nuestra economía Es una De las designaciones Que mayor auspicio Genera Para el sistema Económico Dominicano Y sobre todo En el nivel Empresarial El propio Conet La propia Airedet Todas Están En este momento Auspiciando Mejores días Sobre la base De ese instrumento Que le va a permitir Desarrollar 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 Importantísimas Estructuras Al gobierno Sin tener que disponer De fondos Del Estado Habrá por ejemplo Carreteras Habrá hidroeléctricas Habrán el tema De los parqueos Sobre todo En el Gran Santo Domingo Que se van a hacer Sobre este modelo Donde el gobierno Colocará Identificará Por ejemplo Terrenos Donde Viene la inversión Privada Y otorgaremos Una gran solución A la sociedad Y una reactivación Económica Sin que el Estado Ponga un centavo Sino promoviendo La inversión Público Privada Es una visión De desarrollo Es la única forma Que tenemos De llevar ese salto Que nos falta Como nación Para promover Con peso Con lo que tiene que ver La seguridad No solo jurídica Sino jurídica Y política En las inversiones Públicas Que se puedan promover De gran alcance Sigmund Freud Es la persona Entonces Designada Para liderar Todo este proceso De transformación Y de relanzamiento Económico A través De la dirección De alianza Público-Privada Sigmund A buena hora Vámonos Vámonos Vámonos